¡Hola amigos del canal Random! Os traigo de nuevo otro gameplay. Aprovechando que se acerca a la Civil War, pues otro juego de los vengadores, que es lo que viene ahora. Este juego es de Facebook. Nunca habíamos mostrado un juego de Facebook. También salió más tarde para dispositivos móviles, pero no llega a funcionar el juego. Actualmente han sacado una segunda parte del juego, que sí está solamente para dispositivos móviles, pero no sé, no termina de gustarme. Así que os voy a hablar de este juego, que se llama Marvel Avengers Alliance, que está muy bien, ¿no? Y bueno, voy a explicaros un poquillo de qué trata, ¿no? Muy bien. Pues nosotros somos un agente, veis aquí tu perfil, un agente de shield. Un agente de shield por el que podemos hacer varias cosas, ¿no? Como cambiar su aspecto físico, su equipo, etcétera, ¿no? ¿Veis esto que pone posición de torneo? Pues este es el torneo PVP, los grados que tiene, y en mi historial de torneo, bueno, el PVP, 53% de victoria, ¿no? Y estos son los resultados de mis últimos torneos. Hay varios grados, el grado máximo es adamantio, el segundo grado que está detrás del adamantio es el grado vibranio, ¿no? Pero bueno, voy a explicaros cómo se juega el juego, pues con una prueba, ¿verdad? Vale, en el juego si le damos a misión, 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 cargando, nos encontramos con varias cosas. Misión diaria, que es una misión que nos proponen cada día. Temporada 1, pues, temporada 1 consta de 12 episodios, 12 episodios con 6 capítulos. Temporada 2 actualmente va por 11, bueno, por 10. La 11 todavía no se ha desbloqueado y para 12 pues todavía faltarán por menos 4 meses porque van lentitos con este tema, ¿no? Y luego lo otro es operaciones especiales. Las operaciones especiales duran unos 30 días y bueno, te dan una serie de tareas para conseguir un héroe. En este caso puedes ganar a Camino, que ya lo ganamos porque caducó y este héroe pues, oye, lo conseguí. Y bueno, las operaciones especiales son fáciles. ¿Qué héroes disponemos? Pues disponemos... Disponemos de varios héroes, ¿no? A ver... A ver, a ver, a ver... ¿Dónde os muestro esto? Vale, aquí. Vale, reclutar son los héroes que nos falta por comprar. Tengo aquí, pues, a casi todo el mundo, ¿no? Muy bien, pues... Capitán América, pues Capitán América. Ahora que va a llegar su película... Bueno, vamos a jugar luego con él. Os voy a hacer una demostración de lo que sabe hacer. Y bueno, este es el personaje. El personaje pues tiene una serie de... Una serie, pues... De armas, tiene trajes, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, pero yo creo que la mejor forma de... De demostraros... Cómo se juega es echando alguna partida. Esto es para que veáis, pues, personajes que tiene. Que tiene aquí, pues, de todo, ¿no? Y bueno... Los personajes también, pues... Tienen trajes. Les puedes comprar trajes. Que van saliendo, que cambian sus características, ¿no? Tienes aquí al Iron Man clásico. Pues... Al Iron Man de los Vengadores. De las películas. Esta... A ver... Este Iron Man es de la... De la era de Ultron. Aprovechando cada película suelen sacar trajes y... Y bueno, los trajes valen dinero. Vamos a ver algunos que me falté. Bueno, dinero entre comillas. Son puntos. Dinero de juego, ¿no? Estos son puntos de comando. ¿Vale? Veis que tengo yo aquí 470. Esto se hace haciendo misiones. Misiones recompensas, ¿no? Estos son puntos de shield. Que sirven para comprar algún objeto. Y para entrenar a tus muñequitos. Y el oro. El oro es importante. Con el oro puedes comprar... Digamos que es la moneda que pagas. Que pagas más realmente. Puedes pagar por todo. Por la plata. Por los puntos de comando. Por punto de sí. Pero el oro... Digamos que es la moneda más... Complicada de conseguir. Y bueno... Como vamos a probar el Capitán América. Vamos a jugar esta misión de aquí. En la que nos obliga a tener al Capitán América. Vale. Modo normal. Nosotros vamos a ir al modo desafío. Porque somos expertos en este juego. Y claro. Hay que demostrar el nivel, ¿no? Bueno, María Gil. A María Gil. A los que no os conozcáis. Pues... Comis ni nada. Aparece... Bueno. Aparece los Vengadores. Vengadores 2. En el soldado de invierno. Ahora que está a punto de caer la tercera Capitán América. En el soldado de invierno. La habréis visto, ¿no? De hecho tiene... Tiene más importancia que otras veces, ¿no? Porque la vemos en acción. Bueno. Esta situación hidrá está dividida. Con cráneo rojo de nuevo en escena. Semovíboras se enfrentan para quitar al otro del camino. Pues vale. Tony Stark. Hace el chiste. Porque aquí siempre hace chistes. Aquí tenemos a Samuel. Y bueno, venga. Vamos. Vamos. Que el vídeo va a ser muy largo. Deja de charlar. Vale. Pues... En estas misiones son... Que te enfrentas aquí a jefes nada más, ¿no? Uy, mira. Cobrar recompensa. Pues mira. Un punto de shield que me llevo. Estos son despliegues. Los despliegues son... Mandas a un héroe. Y cuando termine el combate, pues... Me saldrá la recompensa de ese héroe, ¿no? Bueno, el jefe de aquí. El gran jefe que lo... Que lo engloba a todo es Baron Zemo, ¿no? Y bueno, esta misión está chula porque te enfrentas a un montón de voces. Y la música está fantástica. Vale. Nos obliga a llevar al Capitá América. ¿Os sorprenderá que esté Electro? ¿Un villano, no? Pues sí. En el juego, a veces en PvP o en las operaciones especiales, puedes recolectar cajas. Y en las cajas te salen portadas de cómics y tienes que reunir ocho portadas de cómics distintas y entonces ya te toca... Te toca a ese villano, ¿veis? Tengo a Electro, tengo a Kraven... Bueno, también. Es que últimamente tengo muchos villanos. Tengo a Shocker, tengo al Lagarto... Tenemos a Akibaki. Bueno, vamos a elegir... Espera. Vamos a elegir héroes que van a combatir junto al Capitán América. Vale. Es obligatorio ir con tu personaje de chill, salvo algunas misiones que te obliguen a no usarlo. Pero no lo puedes cambiar. Lo puedes cambiar de posición, pero tienes que usarlo. Bueno, cambiamos. Y... A ver, el Capitán América, su poder que tiene es... Protege a los aliados y contraataca todo. Todo, salvo los ataques. Cíclicos, perdón. Veréis que aquí hay, pues, unos iconos. Estos son clases, ¿no? Por ejemplo, espía. El espía es bueno contra el estratega. El estratega es bueno contra el detonante. Y así. Son varias clases. Hay una clase llamada generalista. Que ni es bueno ni es malo con ninguna. Con lo que no tiene ventaja y desventaja. A ver. ¿A quién podemos coger? Mira, vamos a coger a Hull. Si se trata de vengadores, pues cogemos a Hull, ¿verdad? A Hull y al Capitán. Pues venga, ahí vamos. Esto es lo peor. La carga hay veces que se demora mucho, ¿no? Muy bien. Vale, pues venga. Eso que ha activado es, digamos, el poder del espía. El poder del espía lo tiene solamente un traje, ¿no? Que puedes activar manualmente su habilidad. La habilidad de espía es que contraataque a los ataques también. Vale, voy a usar este arma. Que es multi. Curar. Arma de hielo y que hacemos ragia. Y esta que hace quemadura. Y que hace que los enemigos no puedan tener turnos extra. Es una acción rápida. Una acción rápida significa que puedo usar otras acción más en este turno, ¿no? Vale. Bueno, pues tenemos aquí este arma que la capacidad que tiene es que aumenta el daño de todos, ¿no? A medida que vas recibiendo golpe, pues digamos que vas aumentando el daño. Aumentas el daño creo que en dos ocasiones. Es decir, se acumula en dos. No es nada del otro mundo. Pero siempre es mejor tener un ataque más poderoso, ¿verdad? Vale, este me ha hecho hemorragia. Eso significa que cada vez que me mueva con este personaje, pues vamos, que va a sangrar y voy a perder vida. Vale, Capitán América es estratega. Si el estratega ataca a un detonante, obtiene un turno extra. Así que vamos a atacar a piedra lunar. Vale. El agente tiene este arma. Que se lo he puesto yo. Se llama esto que implacable. Que lo que hace es que cuando consigues dar un golpe, tienes probabilidad de que tu agente también ataque. Vale, pues vamos a matar a Boomerang, que le queda poca vida. Y luego Hulk. A Hulk que lo tengo con el traje extraterna. ¿Qué tiene de esto? Pues que Hulk puede atacar varias veces. Va ganando rabia y va ganando turnos. Por eso me lo he elegido. Puede atacar muchas veces. El problema de esto es que tenga hemorragia, porque cada vez que ataca se va desangrando, ¿no? Bueno, yo estoy explicando muchísimas cosas del juego de golpe y... Y bueno. Vale. Capitán América no está protegiendo porque he cometido un error. El agente lleva un arma que también protege. Y mi agente tiene hemorragia ahora mismo. Cosa que le vamos a curar. ¿Vale? Este arma cura y también te cura los estados negativos. Este también multifunción y pasado un turno va desbloqueando opciones, ¿no? Y vamos a seguir con... Con la curación. No, mira. Lo que vamos a hacer es... Coger un objeto. Que hay muchos. Va a coger un objeto de curación. Un Shawarma. Que también cura aguante. Bueno. Renueva el aguante. Vale. Vale, pues Capitán América. Aquí podemos ver que la protección de escudo caduca la próxima ronda. Vale. Vamos a atacar a... Vaya, por Dios. Tenía que haber atacado al Capitán. Porque el robot también protege. Bueno, pues Full puede dar la palmada o... Veréis. Voy a atacar al Capitán y va a proteger los robots. Y se va como el golpe. Muy bien. Pues ahora atacamos al Capitán. Vale. Aquí podemos ver también los estados negativos del Capitán. Por ejemplo. Arrinconado. Quita los efectos de protección. Impide su aplicación. Es decir. Si voy a atacar a un enemigo. A otro enemigo. El Capitán no lo puede proteger. Doblegar. Pues lo podéis leer. Los ataques melee infligen 40% menos de daño y no son críticos. Es decir. Este me va a hacer un muy poco daño. Precisión. Reducir el 25% de ese hito. Un 25% de probabilidades de fallar el golpe. A ver si río el tortazo. Los mato. A los dos. Pues no. Y como esta es la clase contraria. Un espía. Me devuelve el ataque. Contraataca. Vale. Muy bien. Pues el Capitán se ha matado solito. Bueno. El Capitán. Esto. Si conocéis cómics. Sabéis que hay como una especie de imitaciones de los Vengadores. Por parte de Hidra. Vale. A ver. Vamos a decirle hemorragia. Porque. Ojo de Alcón. El ojo de Alcón de Hidra. El arquero. A veces dispara más de una flecha en un turno. ¿No? Y si le damos hemorragia. Cada vez que dispara una flecha. Pues. Se va a ir desangrando. Capitán América. Le vamos a decirle que proteja. Y vamos a pegarle una piña. Toma ya. Muy bien. Pues estos son los tres últimos enemigos a los que nos vamos a enfrentar. ¿Verdad? Muy bien. Por fin ha cubierto el capitán. Vale. El semo este es puñetero por. Porque sus ataques ponen hemorragia. Si. Si al capitán le ponemos ragia. Ahora que está protegiendo. Cada contraataque que haga. Oye. Pues va a hacer daño. Vale. Nos ha pegado. Este Thor de Hidra. Que es detonante. Con lo que el estratega. Ha ganado. Un turno extra. Vale. ¿Veis que arriba tiene dos turnos? Aparece aquí. Consecutivo. Pues es por ese motivo. Vale. Voy a pegar. Este. Que es un arma que ataca a todos. Un ataque. Que ataca a todos. Voy a curar. Y. Vaya por Dios. Vale. Este ataque hace daño a todos. Pero. Primero vamos a usar este. ¿Por qué? Porque. El campo de improbabilidad. Pone. Potenciadores a tu equipo. Y despotenciadores aleatorios. Es decir. Vamos a ver que ha hecho. Pues mira todo que le ha hecho a Thor. Le ha hecho muchísimo. Nuestro. Hull por ejemplo. Bueno. Hull no le ha dado nada. Bueno. Capitán América. Le ha dado energía cósmica. Fortificación. Campo de fuerza. Perfecto. Bueno. Pues vamos a dar otro golpe. Vamos a atacar a Thor. Y venga. Al país de los sueños. Thor. Y ahora con Hull. Vamos a seguir pegando. A Iron Man. Vale. Y. A ver si tenemos. Vale. Tenemos aguante suficiente para dar este golpe. Con rabia acumulada. Si veis. Si veis. Si veis los números en verde. Veréis todo lo que ha ganado. En ataque, defensa, precisión y evasión. ¿No? Y en rabia pone el rabia por 2. Incrementa el ataque a precisión de Hull. El efecto se puede aplicar hasta 5 veces. Bueno. Pues si lo tuviera. En rabia por 5. Daría un golpe que mataría a este. Vamos. Prácticamente inmediatamente. Pero con 2. Fijaros. Si nos salta el golpe crítico. Lo hemos matado seguro. Vamos a probar. Vale. Crítico y fíjate. 26.000. Y tenía 13.000 de vida. Bueno. Pues. Perfecto. Muy bien. Aquí ganamos experiencia. Tengo al agente en nivel máximo. Que es nivel 300. Pero se resetea la barra continuamente. Y cada vez que llegas a otro nivel. Te dan un litgote de oro. Ya sabéis que el oro es difícil de conseguir. ¿Verdad? Bueno. Pues vamos a ver qué nos toca. Si nos toca. Lo peor. Esto es un cristal. Que los cristales se ponen. Pues. Bueno. Para mejorar. Habilidades de. Habilidades tales. Pues como. Habilidades. Propiedades. De mejor dicho. Como fuerza. Evasión. Defensa. Mira. Ha salido aquí otro regalo. De un coleguilla. Muy bien. Pues recogemos aquí a Kitty. Y. Muy bien. Bueno. Y aquí aparece el jefe. Digamos. Épico. ¿No? ¿Veis que las letras es morado? ¿Vale? Pues aquí la recompensa que sale en puntos de comando es el doble. Con lo que siempre interesa derrotar aquí a la amiga. Bueno. Como hemos usado a Kitty. Vamos a usarla. ¿Vale? Me apetece usarla. Porque es un personaje muy divertido. Vale. Kitty Prye está en fase. ¿Qué significa en fase? Pues que está intangible. ¿No? Y que no le pueden golpear. No le pueden golpear. Vale. Pues vamos a usar a los G. A su dragoncito. Vale. Es un combatiente. Combatiente contra espía. Hace un ataque. Adicional. Automático. Claro. Y luego Kitty Prye pues contraataca todo con una fuerza brutal. Vamos. Un personaje maravilloso. Muy bien. Vale. Capitán América. Contraataca siempre. Ya lo sabéis. Salvo. Salvo los espías. Los espías no pueden contraatacarlos cuando se le activa la habilidad. Porque los ataques se vuelven sigilosos y no se pueden proteger. Muy bien. Bueno. Y la Kitty Prye está haciendo el trabajo solita. Pero solita, solita. Vale. Pues. Aquí lo que ocurre es esto. Que cualquier ataque que haga ahora con Kitty Prye. Ya va a salir de la fase. Ya no es intangible. Es decir. Ya le pueden golpear. Y vale. La. Una pena, ¿no? Tenía que haberme cargado. Primero a. A ese colega. A ver. Venga. Vamos a esto. Vale. Pues va a salir. En la siguiente ronda sale ya solita. Muy bien. Como le tenemos activada la habilidad de espía contraataca. Y hace. Ha interrumpido el ataque de ella. Tengo un arma que a veces puede interrumpir por los ataques. Le vamos a poner el ataque de hielo y hemorragia. Muy bien. Pues veis. Hemorragia y agitado. Lo agitado es que no pueda ser un ataque secuencial. Ataque secuencial es lo que ha hecho Kitty Prye. Contra el espía, ¿no? Le da una B y luego le da otra. Eso es el secuencial. Bueno. Pues vamos a darle un hachazo. Que creo que se lo ha ganado. Que ha hecho méritos. Y. Vale. Ahora si le doy un golpe. Se mete otra vez en fase. O no. Vale. Y ataque adicional. Muy bien. Pues. Ya está. La verdad es que ya tengo muy leveados a los personajes. Y bueno. Esto realmente es fácil, ¿no? Muy bien. Pues vamos a ver qué nos toca. A ver, a ver, amigos. Una granada enredadora. Esto es de lo peor que te puede tocar. Pero de lo peor que te puede tocar. Esto es un asco. En fin. No nos ha tocado CP. Los command points. Que es lo más interesante. Salimos. Y la puntuación es baja. Porque. Pues no he conseguido. Esto de las estrellas. Cada vez que vas completando estrellas. Te van dando algo, ¿no? Esto creo que era mil plata. No sé si era dos mil, tres mil, diez mil. No me acuerdo. Esto creo que te daban. Cien de experiencia. Esto te daban un oro. Y esto te daban cinco command points. Si no recuerdo mal. Vale. Y he sacado puntuación baja. Por los personajes. Es decir. Según los personajes que combines. Es decir. Si combinas al Capitán América. A lo mejor con Iron Man. Que es un Vengador. En lugar de un X-Men. Como Kitty. Pues te van a dar más puntos. Más puntos. Solamente por ese hecho. Y bueno. También por la cantidad de vida que haya llegado al final. Por el número de turnos que haya gastado. Etcétera. Etcétera. ¿No? Y bueno. Hombre. Yo recomendaría este juego. Si tenéis Facebook. Os gustan los superhéroes. Os lo recomendaría. Está muy bien. Es entretenido. Al principio. Es complicado. Porque os dan. Os dan dos o tres héroes. Y os dan a la gente que lo tienen. Los tienes que configurar. Luego te regalan a Iron Man. Y el siguiente que te regalaban. Creo que lo podías elegir. Que podías elegir entre. Entre Viuda Negra. Julka. Ojo de Alcón. Y no me acuerdo. O no me acuerdo más. Porque este juego se hizo. Este juego salió. Con la primera película de los Vengadores. Y desde entonces no juego. Os estoy hablando de mucha memoria. Desde hace años. Ya sabéis. Cuando se estrenó a Primo Vengadores. ¿Verdad? Y bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo. Dadle a like. Suscribiros. Porque es gratis. Ya lo sabéis. Y bueno. Este sábado intentaremos tener otro vídeo. De errores de película. Relacionado con el Capitán América. Así que. Hasta luego.